Tus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torre la Vega, zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado, Boulevard Comercial Altamira, paseo de Julio Azeur en Torre la Vega. Más información www.boulevardaltamira.es Si no tienes internet, de verdad que es porque no quieres, con Adamo lo tienes resuelto. Fibra de alta velocidad, y son de aquí, son vecinos, están aquí al lado. Tú llamas y ¡pum! Fibra. Planta un árbol, cuida el planeta. Perales y manzanos, ciruelos y cerezos, acebos y nogales, robles, hallas y tejos. Colabora con nosotros a sembrar de árboles el municipio. Si estás empadronado en Torre la Vega, puedes recoger y presentar tu solicitud de dos árboles gratuitamente en Espacio Mujeres en la Avenida de la Constitución en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde hasta el 4 de febrero. Planta un árbol, cuida el planeta. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Torre la Vega. Campaña del Árbol 2021. Planta un árbol, cuida el planeta. Urbanización Requejada 49. Nueva promoción de 11 viviendas en Requejada, Polanco. Situadas al lado del Polideportivo, bajos con jardín, pisos de 2 y 3 dormitorios, áticos con terraza y todos ellos con garaje y trastero. Primeras calidades desde 60.000 euros masiva. Urbanización Requejada 49, Polanco. Más información en Igmo Obra 9 Servicios Inmobiliarios y en Best House Torre la Vega. Teléfonos 647 40 27 97 y 942 80 85 50. Carnicería Sito. Carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barrera, Torre la Vega. Teléfono 942 89 26 49. 32 Festival de Invierno de Torre la Vega, enero, febrero y marzo de 2021. Teatro Municipal Concha Espina. Consulta toda la programación en la página web del Teatro Municipal Concha Espina. Más información en www.tmc.es o en el propio teatro. 32 Festival de Invierno, Ayuntamiento de Torre la Vega. Ciudad de Festivales. Pescadería Nacho, toda una vida dedicada al servicio de nuestros clientes. Pescados y mariscos directamente de la Mara Súmesá. Profesionales para dar el mejor servicio. Reparto a domicilio para restaurantes. Llámenos al 942 88 3080 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torre la Vega. Bienvenidos a Pinceladas. Estamos en el estudio, en el estudio de Guido. Sí, aquí en Cantabria. Hoy vamos a hacer un programa especial. Nos vamos a ir de aquí. Vamos a salir de Cantabria. ¿Te hayamos permiso? ¿Te hayamos permiso? Si no, nos saldríamos, desde luego. Y va a ser un programa especial porque vamos a ir a un lugar con mucho encanto. Con mucha cultura, mucha historia y va a estar muy entretenido. Bien, también contaremos con una sección especial de Marcos Bárcena. Con un proyecto que tiene maravilloso. Junto a Estíbaliz Ponce, nuestra amiga Estíbaliz Ponce. Y también tendremos la sección, Lugares de Cantabria, nuestra sección de Lugares de Cantabria, con Curta, con Ramón Curta, un genio. Así que no os perdéis este programa. Pinceladas en Mejor Programa del Mundo. Comenzamos. Me veis con reja de faena. Es un programa especial hoy. Estamos en un lugar de Castilla. Es bonito, ¿eh? España entera es muy bonita. A ver, Pinceladas es un programa que lleva ya 12 años de curso. que ha sido galardonado a nivel nacional, así como también la cantable televisión. Como todo el mundo sabéis, o deberíais de saber ya, claro, evidentemente. Y Pinceladas es un programa benéfico. Benéfico. Todo lo que se hace en este programa es benéfico. El presentador, desde arriba hasta abajo, el presentador que soy yo, yo soy el presentador, el creador, el presentador y el director del programa. Y el programa, insisto, es benéfico. Y es cultural. Y es social. Bien. ¿De cuándo hay que recorrer estas cosas? A ver. Somos seres humanos. No somos perfectos. Cometemos errores. Pero, hombre, algo haremos bien. Sobre todo, una función social. Es importante. Y didáctica. También es importante. Yo os animo a que pintéis. Porque pintar está muy bien. Os animo a que toquéis un instrumento musical. Os animo a que leáis. Es decir, cualquier actividad en estos momentos, en estos momentos más que nunca, es esencial. Y pintar yo os recomiendo muchísimo. Hay muchos programas de cocina. maravillosos. Geniales. Sobre todo concursos. Que están bien. Está fenomenal todo. Pero pintar programas de pintura como este no hay. Vamos a hacer hoy un programa especial. Estamos aquí con todo esto preparado. Pero yo me voy a vestir. Encima de esto, encima de esto, suena el mueble, encima de esto, me voy a quitar las gafas estas y me voy a poner, me voy a vestir. Y nos vamos a, ahora que hace sol, ahora que hace sol, no da sol para todo el día, aquí, y nos vamos a ir a un pueblo, a un pueblo que se llama Rebolledo de la Torre. Está muy cerquita de Cantabria, cerquita de Aguilar de Campó, cerquita de Mave, por ahí pasa el tren de Albia, en dirección a Madrid. Bien, os va a gustar. Después, vamos a ver los alrededores un poquito, vamos a conocer un poquito de historia de eso, no vamos a alargar mucho, y luego vamos a ir aquí. Pasaremos por un lugar, pasaremos por un lugar, si el tiempo nos lo permite, muy especial para mí. Para mí, muy especial. Tiene un encanto especial. Por cierto, aprovecho, Alfredo, Alfredo Núñez, un abrazo muy fuerte. Sabes por qué te lo digo. Y luego vendremos para acá. Si el tiempo nos lo permite, si el tiempo nos lo permite, pintaremos en ese lugar especial. Si no nos lo permite, vendremos aquí, de nuevo. cogeremos las cosas. Si no nos lo permite el tiempo, iremos para allá. Que no, volveremos aquí, donde estamos ahora. Nos hemos venido, muy cerquita de Aguilar de Campo, y muy cerquita también de Mave, una localidad de la provincia de Palencia, y estamos entre Palencia y Burgos, más bien en la provincia de Burgos, porque esto es Burgos. Estamos en Rebollido de la Torre. Detrás de nosotros tenemos a una iglesia, la iglesia de Santa Basilisa, que es de origen románico, de finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Consta de dos naves y una portada cuadrangular. Realmente llama la atención la parte sur, que es donde estamos, llama la atención esa arcada de medio punto de origen románico, románico, de los pocos elementos románicos que quedan ya en la iglesia, en el templo, que está conservado a la perfección. Lo vais a ver. Son diez arcos para no perderse, y un lugar para tampoco perdérselo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta preciosa obra la finalizó, la hizo Juan de Piasca y lo firma con la fecha en la que lo finalizó, en 1186. Juan de Piasca y lo firma y lo firma y lo firma en la que lo finalizó, en 1186. Rebolledo de la torre tiene al lado de la iglesia, que hemos visitado en una pasada del románico, un castillo medieval de finales del siglo XIII, principios del XIV. La torre de defensa, muy bien conservada de momento, de momento está un poco conservada, las paredes externas no están muy allá, pero lo que es la torre está bastante curiosa. La casa del cura, que tengo a mis espaldas, de estilo gótico, que está en el estado que podéis ver. La casa del cura, que está en el estado que podéis ver. Bien, tal como si fuese nuestra sección, lugares de Cantabria, solo que la ponemos más extensa, lugares de España, muy cerquita de Cantabria y que no nos debemos de perder. Cantabria y Cantabria 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 y 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 Cantabria 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 y 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 Cantabria Allá voy Sí, son tiempos difíciles Este puñetero bicho De las narices O vea, usted sabe que bicho es este ya Porque yo no sé Ahora es otro Es el mismo, pero muta Qué cosas más raras ocurren Son cosas extrañísimas ¿No os parece? Pero que nos tienen a todos Acolochados Nos tienen muertos de miedo A algunos A la mayoría nos tienen muertos de miedo A otros irresponsables no A otros irresponsables no No les da miedo a nada Hasta que les toca Bien, estoy haciendo tronco Ya veis Que mojado, tinta un poco Con ocre y azul Un azul cian Toca ahí Así Hago las hojas Estas hojas Ya las hago a modo aleatorio ¿Lo veis, no? Bien Pero Previamente Una vez que está hecho así Lo he situado Voy a hacer esto Atenderlo Voy a mojar un trapo No hace falta que esté limpio el trapo Así Cojo Con el ocre Sigo con el ocre No cambio Un poco clarito También Un poco clarito Porque el día estaba hoy un poco Estaba hoy Estaba todavía lloviendo Atención 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 Esto es muy importante Sigo Otro poquito más Así Suelto Suelto No tengáis miedo No tengáis miedo Ahí Me ha ido nunca Ahí vamos Perfecto Dejo el trapo aquí Y la brocha Multiusos Brocha multiusos Ahí Ahí Y continúo Se me apago el móvil Ahí va Sigo Termino seguido Ya verás como Adrián luego Hace una captura De esas que hace él rápida Y queda genial Y parece que lo haces A toda velocidad Mirad No lo he dejado secar ¿Lo veis? ¿No? Así Así Esto es un choco Aquí Hay muchísimos chocos Hay muchísimos Árboles también Hay olmos Los olmos Les han dado una enfermedad Y no sé qué demonios De enfermedades Han entrado Pero Ya los pobres Crecen un poquito Muy poco Muy poco Los olmos eran Árboles enormes Enormes Unos troncos Unos troncos enormes Poderísimos Pues nada Una cosita así Salen Se secan Y adiós Voy Sigo aquí con el Con mi chepo Así Lo que mejor he dicho Ahí voy Ya ves Una cosita ¿Qué tal Adrián? ¿Venemos bien? Primera cosa enseguida Tengo un hijo Camarógrafo De lujo Bien Chicos La obra Está a punto De finalizar Sí, sí A punto De finalizar Así Aquí te las hojitas Aquí Vamos Son hojas Ahora no hay hojas Son ramas ¿Voy? ¿Puedes ver? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Guido? No te ves capes Así Allá va Atención Unibrocha Con el mismo tono No te me apagues Móvil No te lo creen Fijaos que un momento me queda esto Así A ver Caray Tengo bien Así Nuestro árbol No hay que hacer más Espera que seque Esto es todo Espero que os haya gustado Y os dejamos En buena compañía Hasta la semana que viene Muchos besos Cuidaos mucho Cuidaos mucho Pascarilla Chao Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado esta ruta. Y recordad, el deporte cura. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Planta un árbol. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Teatro Municipal Concha Espina. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.